Amigos, gracias por acompañarnos hoy en Sin Rodeos. Queremos compartir con ustedes el tema, la responsabilidad afectiva. Lo importante que es que nosotros aprendamos a ser responsables con nuestras relaciones. Ya es el momento. Acompáñame y disfrutemos juntos este programa. Compártelo con tus amigos para que ellos también lo puedan escuchar y compartir. Conéctate y hablemos Sin Rodeos. Y estamos aquí en Sin Rodeos para hablar sobre la responsabilidad afectiva. Lo importante que es que llegue a nuestras vidas, lo practiquemos y lo compartamos. Y para ello, nuestra querida invitada, nuestra psicóloga de confianza, Lidia González. ¿Cómo está? Bienvenida. Gaby, feliz de estar contigo y hoy nos toca estar frente a frente a las dos. Extrañamos a nuestros varones, nuestros chicos, al pastor y a mi compañero de fórmula, Pablo Socel. Pero nos dejan bien equipadas, creo yo. Definitivamente. Igual nos vamos a tener que cobrarnos. Sí, pronto lo verán. Bien, licenciada. Sobre la responsabilidad afectiva. Me gustaría que usted nos explique qué significa precisamente la responsabilidad afectiva. Ok. La verdad es que este término ha sido muy utilizado últimamente y en todos los ámbitos, inclusive se oye así como que soy responsable afectivamente. Pero en realidad, ¿qué es esto, Gaby? ¿Por qué es tan importante y por qué ahora lo estamos utilizando mucho? El concepto de responsabilidad viene que tú puedas ser muy, pero muy acorde a tus valores, actuar de la forma correcta. Escuchen. Responsabilidad es actuar de la forma correcta entre todos los demás. ¿Cómo una responsabilidad? Sí, cualquier responsabilidad. Ahora le unimos el afecto. Ok. Cuando venimos y hablamos de esto, es la capacidad de ser consciente contigo mismo y actuar de la forma correcta con tus emociones, con la de los demás. Ser responsable, ser responsable de mis actos, con mis pensamientos, sentimientos, ser responsable conmigo, pero también tener la capacidad de ser responsable con los demás, con mis sentimientos y reconocer la del otro sin fallarle porque voy a actuar correctamente. Claro. ¿Y cómo es que podemos llegar nosotros a desarrollar esta responsabilidad afectiva en las relaciones interpersonales? Sí, va más allá de solo pareja. O sea, esta responsabilidad afectiva va con todos. Podrían ser amigos, familiares, compañeros de trabajo. Exactamente, con todos los que te rodean. ¿Cómo se desarrolla esto? Gaby, te pregunto, yo te vi en una motito una vez y manejas muy bien. La primera vez que tú manejaste, ¿cómo te fue? Pues tenía ciertos nervios y un poco de, pues digamos, inseguridad, ¿no? De qué va a pasar si voy, pero mientras iba manejando y manejando y manejando, se iba quedando atrás y atrás y atrás. ¿Cuánto tiempo llevas manejando? Ah, tal vez unos seis meses más. Oh, ok. ¿Por qué le pregunto esto a Gaby? ¿Qué tendrá con relación a lo que estamos hablando? Todo en esta vida necesita práctica, Gaby. Y el que no sea responsable afectivamente con los demás no significa que te vas a quedar ahí todo el tiempo. Al contrario, si tú practicas lo siguiente, te va a ir muy bien, como a Gaby, ya lleva seis meses en su motita y gracias a Dios va y viene súper bien. Yo llevo un año manejando después de un tiempo de haber dejado de manejar por algún accidente que tuve y la verdad que sí la pasé un poco mal. Llevo un año manejando y pues ya no me da temor porque la práctica ha hecho. Exacto, ha hecho de que yo quite mis miedos, mis barreras y todo. Lo mismo es con la responsabilidad afectiva. Entre más lo practique, va a ser mucho más fácil para ti ser responsable y actuar correctamente con los demás, con tus emociones y con los demás. ¿Pero cómo lo desarrollo? Primero la empatía. La empatía propia contigo mismo y la empatía con los demás. Teniendo una comunicación correcta y asertiva. Ok, ¿qué es esto? Poder reconocer qué es lo que pienso, lo que siento y verbalizarlo de una forma genial. ¿Por qué? Es que mis pensamientos no los puedo decir como vienen. Los disfrazo porque no voy a decir mis pensamientos tal cual porque puedo hacer daño. Puedo lastimar a otro. Ahí entra mi responsabilidad. Yo identifico mi pensamiento, mi sentimiento y con eso yo voy a venir y exteriorizar respetándome a mí, respetándote a ti y entonces siendo empática conmigo y empática con los demás. ¿Sí? Una comunicación abierta y no ocultando. Porque yo pregunto, ¿nosotros confiamos en alguien irresponsable? No. Pregunto. Ajá, ahí tiene todo el sentido de la pregunta que estás haciendo. Ajá. Porque si tú no eres responsable efectivamente, ¿cómo puedo yo depositar mi confianza en ti? Definitivo. Sí, ajá, mi confidencialidad, mi, mi, no sé. Tus emociones, tu vida, tus sentimientos. Exacto, ¿cómo podré vulnerarme o sentir que eres un espacio seguro si no eres responsable con lo que estás sintiendo, con lo que vas a hacer? Exactamente. Y es que, Gaby, la semana, bueno, hace como dos semanas más o menos, en la matutina venía algo que a mí me impactó y decía que la confianza es un valor que ahorita está denigrado, o sea, ya no se cree en ello. Y es triste, pero es así. Pero si Gaby es irresponsable, yo no confiaría en ella en absoluto y menos pondría mi vida en sus manos, ¿no? Y entonces, si alguien es irresponsable, afectivamente, es complicado que tú puedas entablar una relación inclusive de comunicación abierta. Claro. Porque si tú no eres responsable, afectivamente vas a tratar de hacerme culpable a mí o vas a venir y vas a tratar de justificar todo antes de asumir tu propia responsabilidad. Y miren qué maravilloso es ser responsable, Gaby, decir, Gaby, lo siento, te fallé. Disculpa. Lo reconozco. No sé qué pasó, pero esto hice, ta, 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 siendo honesta y quiero que lo resolvamos, ¿sí? ¿Te parece? Ok, lo resolvemos. Ay, qué rico es decir la verdad. Pero a veces aquí entran los valores. ¿Por qué? Porque ser honesto es venir y ser capaz de decir la verdad a pesar de las consecuencias que vengan. Por supuesto. Y entonces, Gaby, ser responsable con uno implican muchos valores que vayan de trasfondo, pero en realidad al final el resultado es bueno porque tú te quedas bien contigo mismo. Porque inclusive decir una verdad a medias, todavía te quedas como que no tan bien. Y en algún momento, para los que en algún momento no se han canchado en las mentiras, lo dices, sin querer se te sale. Y no me dijiste que andabas, no me dijiste que ibas, no me dijiste. Entonces es complicado. Aquí entran muchos valores, muchísimos valores, no solo la responsabilidad, sino que hay valores detrás de esto. Bueno, y a este punto, Lidia, me gustaría que también nos hablaras sobre el papel que juega la responsabilidad afectiva justo en el momento en que tiene que ver mi salud mental y emocional. ¿Esto me ayuda a mí como persona o solo beneficia mi relación con la otra persona? No, mira, esto tiene los dos. Beneficios para ti porque es que es maravilloso cuando tú promueves la confianza y el respeto mutuo para contigo y para con el otro. Y sobre todo hay una palabra tan linda a ustedes, y es que la intimidad va más allá de una sola palabra, sino que una intimidad es poder ser tú con la persona con la que estás, ya sea tu pareja o tu amigo. Que existe ese acercamiento de confianza. Una intimidad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno hace match con alguien y de verdad uno siente que es más que su hermano o su hermana. Y te sientes tan libre con esta persona, pero porque hay respeto, inclusive valorización de tus emociones, de lo que dices, una aceptación y te sientes tan pleno. O sea, emocionalmente hablando, dime tú si eso no es saludable. Sí, totalmente. Sí, definitivamente. Te da muy buena energía, te da muy buena, no sé, te transmite tantas cosas buenas que es fácil sentirse cómodo en un lugar como ese. Exactamente. Y sobre todo, esa parte de intimidad genera mucha confianza y esa confianza va a venir y va a ayudar a que tú te sientas que parte de, perteneciente a, y eso es una gradita para tu autoestima y es una gradita para tu autorrealización. Claro. Entonces, va como de la mano si tú quieres llegar a ser un ser feliz, pero feliz de verdad, va a ayudar mucho a que tú estés con personas que sean responsables afectivamente con ellos y contigo. Ahora, ¿cuál es lo inverso de esto? ¿Qué puede llevar la ausencia de esto? Muchos conflictos. ¿Por qué? Porque voy a asumir que tú eres disque responsable y como no lo eres, me vas a causar mucha frustración, mucho dolor, mucho resentimiento. Y hablo de dolor emocional. ¿A qué nos referimos con esto? Tristeza, miedo, enojo y estas emociones de las tres, una es la que cansa más. ¿Cuál crees, Gaby, que es la que cansa más? ¿El enojo? No. Es enferma. ¿Será en serio? Sí. La emoción que más ha enfermado al ser humano después de la pandemia ha sido el enojo. ¡Guau! Hay una emoción que es muy cansada, muy cansada, y en algún momento te agota y dices, ya no puedo más, hasta aquí, y es la tristeza. La tristeza es la emoción que carga mucho a un ser humano, y es la que más cansa. Y es como el camino a la depresión, ¿puede ser? Definitivamente que siga bien, ¿sí? Claro. Y entonces, esto puede generarte un deterioro en tu salud emocional. Y si las emociones están mal, definitivamente tu cuerpo también. Entonces, puede afectarte inclusivamente emocional y físicamente. Bien, Lidia. Ahora, ¿cómo es que nosotros podríamos llegar a tener esas estrategias o técnicas para ayudarnos a construir o cultivar la responsabilidad afectiva, si en caso no la tenemos? Ok. Primero, la tienes que empezar contigo mismo. ¿Qué tienes que hacer? Inteligencia emocional. Uno, identificar tus emociones, reconocerlas, saber en qué momento las estás sintiendo y no evadirlas. Recordemos que hay mecanismos de defensa. Y uno de los más difíciles que el ser humano, ella es la que más practica, es la de reprimir, olvidar. La dejo ahí después, tal vez si recuerdo. El asunto es que esa va a quedar ahí guardadita. Y en algún momento va a hacerse consciente y cuando salga del inconsciente al consciente, se torna complejo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aprende a identificar y hablar de lo que estás sintiendo. Ser responsable contigo. Primero con uno, ¿no? Sí, porque imagínate, ¿cómo lo voy a identificar en ti si no lo he identificado en mí? Y es que por la vida vamos así. Y mira que el versículo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿cómo va? Amo a Gaby y después yo. Y si me da tiempo, pues me presta atención yo. Exacto, no. De primero tú, de primero allá, después tú, después aquí. Es que va así. ¿Sí? Si yo no soy capaz de reconocerlas en mí, ¿cómo voy a hacer para reconocerlas en ti? Entonces, ¿cómo va el asunto? Reconócela y háblala. Háblala, experimentala. No, la tristeza no, yo no la quiero experimentar porque esa es una emoción negativa. No, es una emoción adaptativa. Te va a ayudar a adaptarte a lo que está pasando, no, está lindo. Pero no, porque se me hinchan los ojos y me voy a ver espantosa. Sí, pero si no le das permiso ahorita, lo vas a reprimir y a los años, una depresión. Claro. Deja que salga, habla de tus emociones, sé responsable contigo. Es que las emociones no son malas. Nos ayudan a adaptarnos. Entonces, ¿cuál es esa responsabilidad contigo? Estoy triste y voy a llorar. ¿Sí? Y por ahí anda un meme que a mí me da causa gracia, pero de verdad, tengo que tener tiempo para llorar. Y cuando eres adulto, miras en tu agenda de ocho, ocho y media, me da tiempo de llorar porque estoy tan ocupado todo el día. Pero agendarlo, al menos. Exactamente. Darte un tiempo para reconocer tus emociones y validarlas contigo, vivirlas para poder hacerlo con el otro. Entonces, una de las estrategias más importantes es practicar la inteligencia emocional. Una comunicación asertiva, poder hablar acerca de lo que estás sintiendo, lo que piensas, para que tú puedas exteriorizarlo. Es diferente, Gaby. Cuando tú lo piensas y se queda aquí, pero cuando lo dices, se torna distinto. Cuando lo escribes, se torna distinto. Y entonces aprende a escucharte antes de escuchar a los demás. Sí. Ok. Hay una pregunta que no había visto y que me salté la idea, pero no quiero dejarla pasar. ¿Cuáles son los signos de una falta de responsabilidad afectiva en una relación? O sea, por ejemplo, tal vez alguien ahorita está escuchando y está diciendo, yo la verdad no sabría decir si tengo o no responsabilidad afectiva. ¿Cómo podrían descubrir si la tienen o no? Ok. Ahí. 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 Ok. ¿Cómo podría yo identificar esto? Bueno, manipulación emocional. Wow. Cuando alguien es capaz de manipularte y es que, ay, aquí nos meteríamos a otro tema, pero sí existe en algún momento decir, no, Gaby, tú tuviste la culpa. Y te lo repito tantas veces. ¿Que te lo crees? Que te lo crees. Y entonces, Gaby, sí, yo tuve la culpa de que me fuera infiel. Yo tuve la culpa. Yo no le puse atención. Yo no lo cuidé. Yo no lo llamé. Yo no aquí, yo no allá. Y entonces, lastimosamente, el ser humano es tan vulnerable y nos dimos cuenta en pandemia, Gaby, que somos muy vulnerables. Somos demasiado vulnerables. Y entonces, ¿cómo identifico que alguien por ahí no está siendo responsable que va a manipular mis emociones? No, es que estoy triste porque tú no, tú me hiciste sentir mal, ¿no? Yo en ningún momento quise hacerte sentir mal. Tú lo tomaste de esa forma. Moldeaste la situación. Sí, vienes y lo manipulas a tu favor. No estás siendo responsable contigo y menos voy a ser responsable con las tuyas. Evasión de responsabilidades personales y falta de comunicación honesta. Bueno, evadir significa que en algún momento definitivamente no voy a valorar absolutamente lo de mi pareja o de las personas que estén alrededor mío. No me importan. O sea, va a importar que yo esté bien. Ustedes no me importan, los demás no me importan. Y una comunicación totalmente deshonesta. Voy a venir y voy a... Hay personas que en algún momento, de verdad, los podemos cachar en sus mentiras y ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta. Y entonces, ¿cómo va a ser una alerta para ti? Así lo usó otra roja. Es que puedas cachar. Esa no es la palabra, pero no se me viene otra. Perdónenme. Ah, ¿cómo capturar? Capturar, encontrar. ¿Otro sinónimo? No, es mentira. Descubrir. Descubrir que en algún momento están engañándote con una comunicación, ya sea escrita o verbal, deshonesta. Y eso es bien difícil. El asunto es que tú puedes... Incluso cuando tú puedes encontrar algo, te pueden decir, no, es que era, no sé quién. Y todavía sigue la manipulación. Exacto. Y entonces, si te están mintiendo, te están manipulando y no están respetando tus emociones, son señales de alerta. Ahí no es. En cualquier relación. Wow. Bueno, sí, ese sería un otro muy buen tema, realmente. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros lograr equilibrar la responsabilidad afectiva con otros aspectos de nuestras vidas? Como, por ejemplo, el trabajo, los estudios, no sé, que de pronto se me ocurre en pareja, que es lo común en jóvenes, el novio trabaja y la novia no trabaja. Entonces, la novia obviamente tiene más tiempo para pasar con su pareja, pero su pareja está muy ocupada. ¿Cómo se puede traducir eso a no es que no quiera pasar tiempo contigo, es solo que tengo un trabajo y tengo una responsabilidad? Ok, bueno, ¿cómo podemos hacer ese equilibrio? Bueno, definitivamente la responsabilidad afectiva requiere en todos los aspectos de tu vida, no solo en la amorosa, sino que en todos. Pero, ¿cómo puedo establecer qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito? Porque, recuérdense que en algún momento yo les leí aquí una oración en pareja en la terapia gestal, que era yo no vengo a solucionarte la vida. Es un resumen lo que les estoy diciendo, o sea, nadie nació para sanar las emociones de alguien más o llenar los vacíos existenciales de alguien más. Aquí es donde entra la responsabilidad, venir y tener una comunicación clara, Gaby. O sea, mira, yo estoy muy ocupado, pero yo quiero estar contigo. Poner límites, que también lo hablamos. Poner límites claros y bien establecidos de qué podemos hacer y qué días. Definitivamente en las relaciones tiene que haber flexibilidad. O sea, hoy no fui a la U, hoy no fui al trabajo, te veo, pues. O sea, sí, tiene que existir como esa flexibilidad, sí. Hoy miércoles decidimos que no nos íbamos a ver, pero fue feriado. Entonces, sí, nos podemos ver, ¿me entiendes? O sea, creo que la comunicación asertiva va a ayudar muchísimo, pero sobre todo establecer prioridades claras. Obvio, no es que tu pareja no sea prioridad. Definitivamente sí, pero el trabajo es prioridad. Si te despiden cómo te van a cenar. Exacto. Puede ser, ¿eh? En realidad es establecer prioridades, que es prioridad para ti. Y aquí entra que tú seas sano emocionalmente. ¿Por qué? Va, mi novio está trabajando, yo estoy libre. Responsabilidad afectiva, entender que él está ocupado y no va a poder dedicarme tiempo. Y eso no quiere decir que no me ame o yo no sea prioridad. Entonces, yo tengo que estar bien conmigo para poder entender al otro, ¿sí? O sea, deben de establecer, deben de estar muy sanos emocionalmente. Cuando, o sea, es que en realidad esto debería ser una prioridad, trabajar en uno mismo. ¿Por qué? Porque lo que él haga al otro no me tiene que afectar, al contrario, yo debo de ayudar, yo debo de apoyar, yo debo de sumar. Ambos se deben de ayudar. Y también en algún momento lo dije acá. Y es que en pareja es como seres individuales que crecen solos, bien individuales, pero cuando están juntos crecen más porque se apoyan. Y estar solo es delicioso, es maravilloso poder crear tus propios planes, salir y todo. Pero cuando estás en pareja y pueden unir esa individualidad, eso es mágico, mágico. Y entonces, ¿cómo poder tener esta relación sana, establecer prioridades, límites claros y una comunicación muy honesta y asertiva? Muy bien. Y ahora que estamos en consejos, Lidia, llegamos a los últimos minutos. ¿Qué otro consejo podrías darnos para aquella persona que está luchando con una responsabilidad afectiva en sus relaciones? A lo mejor le hace falta, a lo mejor nos damos cuenta que sí es un poco difícil tener que adoptar esta responsabilidad porque se trata de una persona, no se trata de algo. No se trata de una tarea más que haces si te puntean, sino de alguien que tiene emociones. ¿Qué consejo nos darías para alguien que está luchando con tener responsabilidad afectiva? Y es que lo que tú decías ahorita, es bien importante entender que estamos hablando de personas. Ajá. O sea, no estamos hablando de, meh, es algo pasajero, es una nota, no. Estamos hablando de que es tu vida con la vida de alguien más, con la vida de otros, de tus otros que son los que están alrededor tuyo. Ok, ¿qué pasa si estás luchando con esto? Si te hace ruido, busca ayuda. Ok. De verdad, busca ayuda. ¿Sabes por qué? Porque esto podría tener un trasfondo, Gaby. Tal vez en su momento te vulneraron mucho, violaron mucho tus derechos, manipularon mucho tus derechos, ya sea como niño en tu casa, en alguna relación. Y esto hizo de que tú pusieras un límite y vas creyendo por la vida de que está bien lo que estás haciendo. Pero cuando tu tribu, cuando los otros que están alrededor tuyo te dicen, mira, es que de verdad creo que estás siendo demasiado rudo, demasiado ruda, no nos das chance de conocerte, porque no te relacionas con nosotros, porque estás a la defensiva, porque no te vemos feliz. O sea, ese tipo de palabras pueden llegar a decirte los que están alrededor, tal vez ni siquiera te has dado cuenta. Cuando tú lo identificas es mucho más fácil y ya buscas la ayuda. Date la oportunidad, ve y busca. No estoy siendo responsable conmigo. Algo está pasando. ¿Por qué no puedo identificar mis emociones? ¿Por qué no las puedo hablar? Porque estoy poniendo una barrera. Ya al momento de tú buscar ayuda es mucho más fácil que te den las herramientas de qué es lo que tienes que hacer y con quién. Porque no lo mire. Exacto, tienes que comenzar. ¿Cómo? Contigo. Ok, Lidia, gracias por haber compartido este tema con nosotros. Gracias por enseñarnos la importancia de la asertividad afectiva, la responsabilidad afectiva, para que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Así de esta forma, seamos conscientes nosotros con nosotros mismos y con las personas a las que queremos mucho. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil.